Por tanto, a la que sería el tercer punto del orden del día, el que sería el tercer punto, moción sobre solicitud al Gobierno de España de impulso de la declaración de los caballos del vino como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, formulada por don Miguel Sánchez López del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para presentar la moción tiene la palabra el ponente de la misma, señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, bueno, alcalde de Totana y vecinos de Totana, perdón, miembros de la corporación local del ayuntamiento de Caravaca, Enrique Fuentes, Donate, presidente del bando de los caballos del vino, Juan Damián, concejal de…, miembro del equipo de Gobierno antes, concejal de Ciudadanos, José Carlos y, bueno, público en general, buenos días. Además, empezamos la iniciativa haciendo un poco de origen de la fiesta. Bueno, pues los orígenes de la fiesta se pierden en la nebulosa del tiempo fundiéndose entre la historia y la leyenda. Según la tradición popular, estando sitiada la fortaleza templaria de Caravaca por los moros granadinos hacia 1.250 y necesitando de los moradores agua para abastecerse, ya que los aljibes estaban exhaustos, un grupo de valiosos caballeros templarios atravesaron el sitio musulmán con el consiguiente riesgo que ellos entrañaban. Al no poder conseguir agua en el campillo de los caballeros, volvieron de nuevo en veloz y con una espectacular carrera, burlando el cerco enemigo para llevar el líquido defensor al castillo y cargando vino en pellejas de lomo, a lomo de sus corceles, donde ya se guardaba desde 1.231 la reliquia de la Santa Cruz. Señorías, al llegar, fueron recibidos con el consiguiente alborozo a Algarabía ofreciéndoles, pues con mujeres ataviadas, a los mozos y a los caballos con ricos mantos bordados y ramilletes de flores, consiguiendolo de esta manera y de esta forma heroica salvar la situación. Esto es lo que cuenta la leyenda y desde la Edad Media, con más o menos esplendor, según las épocas, se viene celebrando anualmente la efeméride. Sin embargo, en el siglo XVIII, ya en pleno barroco, es cuando la fiesta, ya digo, la fiesta que tiene su origen en la Edad Media y que se ha ido desarrollando y celebrando siempre, es en pleno barroco en el siglo XVIII, cuando la fiesta comienza a configurarse como tal. Señorías, según el historiador local, Gregorio Sánchez Romero, el primer caballo del vino histórico data del siglo XVIII y lo enjaezaban, porque así se dice, en la antigua encomienda de Santiago, con escudos alegóricos a la Casa Real, con escudos de la Orden de Santiago y con escudos pellejos de vinos a sus lomos. Este mismo caballo, este caballo histórico que se llama, en la actualidad abre la carrera. Es el caballo histórico que le llamamos allí el que abre la carrera, portando dichos pellejos de vino para comenzar el ritual de la bendición de las flores, previo al inicio de la legendaria carrera de los caballos del vino. Esto es una pequeña introducción histórica que es importante que ustedes sepan. Pero, señorías, hablar de caballos del vino en Caravaca es hablar de dinastías, de familias, de tradiciones que han ido pasando de padres a hijos y que se han perpetuado en el tiempo. Por citar algunas, podemos hablar de los gambas, los caravanas, los faralás, los rajaos, etcétera, así como de caballistas legendarios, como el gran Arturo, el Tines, Manolo Caravana, Eusebio y su hermano, el Jata y otros más, y recientes como los hermanos Garfel, el Polo y el Araña. Auténticas instituciones en Caravaca de la Cruz, señoría. Esto ha marcado, a lo largo de los años, el devenir de este festejo tan profundamente arraigado en la sociedad caravaqueña, hasta el punto, hasta el punto, fíjense ustedes, hasta el punto de que se dice en Caravaca que cada familia tiene un caballista en su seno. Y esto no es broma, porque si nos vamos a la propia política, el propio ayuntamiento de Caravaca, en la corporación municipal, pues sus cuatro portavoces son o han sido en algún momento caballistas. El propio alcalde de Caravaca es caballista y el propio, por ejemplo, el propio portavoz del Partido Popular, pues sube actualmente la cuesta con un caballo. Y, bueno, pues nuestro portavoz aquí presente, José Carlos, es caballista y, además, se siente orgulloso de que su hermano creo que haya batido récord y haya ganado tres veces la carrera de la cuesta del Castillo. Por lo tanto, no es broma, no es ninguna mentira, no es ninguna falsedad decir que esto está imbricado en la tradición, está imbricado en las familias, va de padres a hijos y, realmente, desde que cualquier familia caravaqueña esto se mama y no es difícil encontrar un caballista en el seno de cada familia. Bueno, pues este festejo, obviamente, un festejo único, inició el expediente de patrimonio inmaterial de la humanidad en el año 2010. Bueno, pues es un expediente, se inició en su momento, junto con las fallas, incluso previamente a las fallas de Valencia y, recientemente, pues dentro de poco se va a votar en Addis Abeba la propuesta de las fallas de Valencia como patrimonio de la humanidad. O sea, el expediente, la candidatura de las fallas de Valencia a patrimonio de la humanidad se va a votar y decir que hacemos votos porque salgan adelante, son nuestros vecinos, son nuestros hermanos y ojalá las fallas de Valencia sean declaradas patrimonio de la humanidad. Pero el expediente de Caravaca ya hace dos o tres años, señorías, que está en un cajón, que está criando polvo, que está guardado bajo siete llaves. Y esto lo que busca es darle un impulso, darle un impulso desde el Ayuntamiento de Caravaca, desde la Asamblea Regional y desde el Congreso de los Diputados, donde también se ha presentado la iniciativa. Para que no sea una iniciativa partidista, señorías, para que vayamos todos a una. Este festejo no solo es de Caravaca, no solo es de la comarca, es de toda la región de Murcia. Todos nos debemos sentir orgullosos, ahí están todos ustedes invitados y tenemos que conseguir, todos a una, que el expediente se reactive, que se ponga encima de la mesa y que en la próxima reunión de la UNESCO lo que se esté debatiendo sea la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, de los caballos, del vino, de Caravaca, de la cruz. Esa es la iniciativa que traemos y esa es la iniciativa que proponemos. Miren ustedes, señorías, se encuentra entre el público el presidente del bando de los caballos del vino, junto con gente de su directiva, a los que vuelvo a saludar, Juan Damián Martínez. Juan Damián Martínez es amigo mío y hace año y medio, hablando, los dos hablábamos de esto. Yo no era diputado, yo ejercía de abogado en su momento de concejal en Caravaca, él no era presidente del bando de los caballos del vino y nos sentamos y hacíamos, en aquellas famosas noches de verano caravaqueñas, mirando a la luna y mirando al castillo, pues hacíamos votos para que esto se reiniciara, para que esto se impulsara. Bueno, pues hoy mi amigo Juan Damián está ahí sentado entre el público y yo tengo el orgullo, el honor y el privilegio de poder estar aquí delante de ustedes defendiendo esto, porque tenemos que impulsarlo, porque tenemos que sacarlo del cajón, porque tenemos que abrir la llave, porque tenemos que desempolvarlo y tenemos que ponerlo en la mesa de la que nunca debió salir, en la mesa del comité de la Unesco. La próxima candidatura que se debata por España debe ser la de los caballos del vino y todos debemos ir a una, señorías. Y miren ustedes, para concluir, antes de que la señora presidenta me llame la atención, ya termino, hay una frase muy popular en Caravaca que es «caballo en carrera». El caballo en carrera, el caballo está en la carrera, se paró en mitad de la cuesta, pero tenemos que hacer que llegue hasta el final y que pulverice el récord de la cuesta. En Caravaca, por último, no es una carrera válida si no llegas arriba con los cuatro caballistas agarrados al ramal. Para que sea una carrera válida no se puede soltar ningún caballista. Pues miren ustedes, los cuatro caballistas están aquí, están aquí. El ayuntamiento de Caravaca que ha presentado la iniciativa, la asamblea regional que espero que la secunde y deseo que lo va a secundar, el congreso de los diputados y los propios caballistas. Todos a una, agarrados al ramal, vamos a llegar arriba y vamos a pulverizar sin ninguna duda el récord de la cuesta. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda parcial 98-71 formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a todos los visitantes de Caravaca que nos han venido hoy aquí al Pleno, al conjunto de la comarca del noroeste y en particular a los representantes del bando de los caballos del vino. Me voy a permitir ser breve y no porque esta moción de impulsar la declaración de patrimonio de la humanidad material de la fiesta de los caballos del vino sea poco importante, sino por todo lo contrario, porque es tan importante que nos ha puesto a todos de acuerdo. Señorías, como decía el portavoz del Grupo Ciudadanos, el expediente de la declaración de fiestas de los caballos del vino como patrimonio cultural y material de la humanidad duerme el sueño de los justos desde el año 2013. Y como señala el señor Sánchez López, otras muchas solicitudes han sido atendidas con posterioridad, estando dentro del calendario del año 2016 y 2017. Tenemos, por tanto, la obligación de darle un impulso desde esta Cámara. Compartimos, asimismo, el punto segundo de su moción, donde se recoge la necesidad de realizar un programa de actos de promoción de esta declaración para que se amplíe en el conjunto de la región y de la nación su conocimiento y así como establecer una Convención Nacional del Caballo. Asimismo, quiero reiterar a la Corporación Municipal de Calabaca el compromiso que le trasladamos en reunión con el alcalde de los cuatro grupos parlamentarios de apoyar las reivindicaciones que nos trajo para que el conjunto de la comunidad autónoma, la propia Asamblea Regional, trasladara a los presupuestos del 2017 el compromiso presupuestario de la región con el Calabaca jubilar 2017. Este, entendemos desde Podemos, no es un reto municipal, sino que debe adquirir el rango de proyecto estratégico regional, ya que es un acto que se realiza cada siete años y la ciudad de Calabaca tiene que estar a la altura de las circunstancias. Un proyecto con el que se puede dar un salto de calidad y fortalecer la oferta turística y cultural del conjunto de la región de Murcia para llegar allí donde todavía no hemos llegado. En este sentido, también queremos hacer una propuesta para promocionar de modo especial el turismo interior. Señorías, dentro de este plan de conversión de Calabaca en un nuevo producto turístico, hemos de reconocer que la fiesta de los caballos del vino, como festejo de interés turístico internacional y candidato a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad, es profundamente desconocido por muchos vecinos y vecinas de la región de Murcia que no han tenido ocasión o no han podido tener ocasión de visitar la ciudad porque la festividad del 2 de mayo normalmente no es fiesta o coincide con jornadas laborales. Señor Sánchez, yo no soy de Calabaca, señor Martínez Carrasco sí es de Calabaca, usted es de Calabaca, el señor Tobar desfila, pero viví un año en Calabaca y me sienta muy bien el pañuelo rojo. Y me siento muy identificado, mi hijo nació en Calabaca y vivió su primer año de vida en Calabaca. Por tanto, conozco bien el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, incluso gastronómico y paisajístico de la comarca del noroeste en su conjunto y especialmente de la ciudad de Calabaca. Y por eso planteamos el año pasado nada más volver de la fiesta de los caballos del vino el 2 de mayo, el 3 registramos una moción en esta cámara para que en el ejercicio 2017 y en virtud de la potestad que tiene la comunidad autónoma para regular el calendario laboral de la comunidad autónoma en el ámbito de la región de Murcia, se pueda establecer el 2 de mayo del año 2017 como fiesta regional. Para que esto sea posible, hemos presentado esa enmienda de adicción, una enmienda de adicción que esperamos que sea aceptada por el Grupo Ciudadanos y compartida por el conjunto del Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor González Tobal. Bien, buenos días, señores diputados y señoras diputadas. Buenos días a todas las personas. Bienvenidos a las personas que se han desplazado desde Carabaque de la Cruz para este apoyo a la fiesta de los caballos del vino, miembro de la Corporación Municipal, representante de la Real y Lustre Cofradía de la Santísima Iberacruz y miembro del bando de los caballos del vino con su presidente a la cabeza. Quiero aprovechar para darles la enhorabuena por el esfuerzo que realizan para mantener una tradición legendaria que dio lugar a esta hermosa fiesta que, documentada desde hace más de tres siglos, ha superado cualquier adversidad manteniendo su pureza e integridad y mejorando año tras año. Algo que, sin vuestro espíritu, ilusión e implicación, no sería posible. Puedo asegurarles que, desde que mi profesión me llevó a Caravaca allá por el año 1982, toda mi familia quedó hechizada de aquel 2 de mayo y, desde entonces, nos sentimos festeros y nos consideramos caravaqueños de corazón. Porque, señorías, Caravaca es una tierra que no solo tiene una impronta cultural extraordinaria, sino que regala grandes amistades para vivir con total intensidad esos momentos indescriptibles de hermandad. Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como festeros desde hace 34 años y con el orgullo de haber sido pregonero de las fiestas de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca en el año 2010, quiero y aseguro que los caballos del vino son un sentimiento que se lleva dentro y que se transmite de generación en generación, de persona a persona. Una tradición llena de belleza, de efectividad y de pasión. Una algo que se irradia permanentemente. Para mí es un honor poder defender esta moción en la casa de todos los murcianos con un pañuelo que me es familiar, con un pañuelo que son muchos años los que en diferentes ocasiones en Caravaca lo luzco y porque cualquier ciudadano de esta región debe conocer, disfrutar y sentirse parte de estas espectaculares fiestas en las que los elementos sociales confluyen con los culturales, con los históricos, con los religiosos, convirtiéndolas en una manifestación antropológica única en el mundo. Un festejo que reúne momentos relevantes e inolvidables, desde el enjezamiento de los caballos con ricos bordados artesanales, con un arte y originalidad sobresalientes, a la mítica carrera de los caballos que se abre paso entre la multitud en un espectáculo de color impresionante, apasionante, vibrante. Sin duda, los caballos del vino son una joya turística de la región que debemos defender y exportar con orgullo como un evento extraordinario y único en el mundo. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mostrar, como ya hemos hecho en otras ocasiones donde se ha debatido esta misma moción aquí y en el Congreso de los Diputados, nuestro apoyo a esta merecida declaración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Las manifestaciones en defensa de este reconocimiento han sido unánimes, tanto aquí como en las Cortes Generales. Por tanto, es necesario dar ese impulso definitivo para que los caballos del vino reciban la consideración que merecen. Algo que, sin duda, contribuirá a difundir la riqueza de esta tierra y a traer nuevos visitantes a los que deleitar, ahora más que nunca, con esos festejos y con los actos de que la ciudad ofrecerá con motivo de la celebración de su año jubilar 2017. Con el deseo de poder celebrar pronto esa declaración de patrimonio, acabo con las palabras que con emoción citaba como pregonero allá en el año 2010 sobre los caballos del vino. Sale el sol y con él, potenciando su esplendor, el caballo engalanado. Es 2 de mayo y la caravaca que despierta al mandato de su himno siente un orgullo especial cuando el caballo está en la calle. Ha llegado la hora de ponerse el pañuelo y la faja y vivir intensamente este espectáculo festejo. Y es que el 2 de mayo es tan grande porque en él explota la ilusión de todo un año. Todo comienza en las manos diestras de entregadas bordadoras, en caminos y cuestas donde ensayan la carrera, en la fuerza y coraje de cuatro mozos y una peña que tienen como meta la cima sagrada del castillo. Es antes en la ilusión y contagiosa esperanza de cada miembro de una peña donde reside el encanto que hace que el día 2 vibre intensamente una ciudad, una comarca y una región entera. La mañana de Caravaca en la que la fiesta estalla con una eclosión de luz, color, música y participación inigualable. Mañana de misa de aparición de la cruz, de bandeja de flores, de carrera de caballo, de pasacalles, de marchas moras y cristianas. Todo ello enlazado por el calor de la gente en un ambiente lúdico de fervor, de pasión, del amor de una ciudad por sus tradiciones, su cruz y sus fiestas. Pero para los caballistas la calle es la cuesta, su orgullo correrla, su compromiso llegar con los cuatro mozos enganchados. Para ellos no suenan las charangas, les esperan ochenta metros de arena y furia, de euforia y tal vez de alguna incontenible lágrima. El caballista en la cuesta solo escucha el galope del caballo, su respiración y el latir de su corazón. Es el sueño de ser primero que está al alcance de todos. Al llegar arriba han cubierto su grandeza el premio de haber estado, de haber competido, de ser protagonistas de los caballos del vino. Señorías, correspondamos a la grandeza de estas fiestas y exijamos que se realice por fin la declaración de los caballos del vino como patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchas gracias, señor González Tobar. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Venía yo esta mañana un poco angustia porque me he dejado el pañuelo a salir de Caravaca y aquí estamos con nuestro pañuelo. Muy bien, señorías. Lo primero es saludar a los miembros de la Corporación Municipal, a los miembros del bando de los caballos del vino. Señorías, los caballos del vino son una manifestación cultural única en el mundo. Todo lo que yo pueda expresar aquí hoy no haría justicia a la enorme riqueza cultural y tradición que encierran las fiestas de los caballos del vino de nuestra querida ciudad de Caravaca. Desde el diseño de los mantos, su bordado, el cuidado del caballo, el entrenamiento del caballista, todo para disfrutarlo en una única mañana que tiene su culminación en esos escasos diez segundos de la carrera a las faldas del castillo de Caravaca. Todos aquellos que tenemos la suerte de disfrutar este festejo todos los años o quien lo haya hecho tan solo una vez coincidirán en que es cierto todo lo que aquí se ha manifestado. Aprovecho la ocasión para invitar a todos aquellos que no han tenido la ocasión de que puedan disfrutar este festejo maravilloso. Señorías, la candidatura cumple todos los requisitos exigidos para compartir el reconocimiento mundial como, por ejemplo, con las fallas de Valencia que efectivamente se resuelven esta convocatoria. Desde su gestación este objetivo ha implicado a todos los sectores relacionados con su promoción tanto a nivel local como autonómico. Ha existido una animidad como así va a quedar reflejado seguramente hoy de nuevo en esta Cámara. Muchas han sido las acciones que se han realizado desde que en el año 2010 se iniciaran los trámites. El Consejo de Patrimonio Histórico dio validez a la candidatura. En 2011 el mismo Consejo aprobó suscripción en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad expediente que se remitió al Ministerio de Cultura y que se registró en la Secretaría de la Unesco en marzo del 2012. Además, en octubre de 2011 esta misma Asamblea aprobó moción de apoyo a la candidatura. En noviembre de 2011 se declaró Vic el festejo. En abril de 2013 se presentó una proposición no de ley tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en este sentido para instar al apoyo a la candidatura del Gobierno de la Nación que fue aprobado en el mes de junio en el Congreso de los Diputados. Y también la enorme difusión que se ha realizado en medios, la creación del nuevo Museo de los Caballos del Vino o el intercambio de experiencias con otros festejos nacionales relacionados con el mundo del caballo. Impulsar hoy esta candidatura nos parece oportuno, nos parece de justicia, pero procuremos no llevar a la confusión a la gente. El expediente que se está resolviendo en la actualidad es el de las fallas de Valencia. Y el siguiente expediente por resolver según figura en el registro de la UNESCO es el de los Caballos del Vino. Según consta en los registros y en el número de expediente de la UNESCO, el 860 es el Caballos del Vino y el 859 es de las fallas de Valencia. Por tanto, lo digo con todo el afecto del mundo, seamos rigurosos en esta información porque afortunadamente es previsible que se resuelva el expediente en el 2008 como así viene reflejado en la página web de la UNESCO. Por tanto, impulsemos, empujemos todos a saber de que estamos ahí y de que vamos a lograr el objetivo. Por méritos propios, los Caballos del Vino se lo merecen, Caravaca se lo merece y Murcia se lo merece. Como sin duda se lo merecen y aprovecho aquí un pequeño paréntesis para hacer una referencia al conjunto escultórico de Salcillo o el arte bordado del Orca, que también, por supuesto, se están tramitando. Pero hoy estamos con la fiesta de los Caballos del Vino. Y quiero concluir, señorías, por el bien de la candidatura, por reclamar unidad, unidad en la defensa y promoción de la misma. No sé al final qué se va a hacer con la enmienda presentada por el grupo de Podemos. Tenemos serias dudas por aquello de que en el 2017 ya están fijados los días festivos, pero, bueno, pues quisiéramos centrar nuestra intervención en la candidatura de los Caballos del Vino. Y, por supuesto, nuestro apoyo incondicional tanto al ayuntamiento que hoy nos acompaña como al bando de los Caballos del Vino, que es, sin duda, y por derecho, pues es quien debe encabezar este proyecto, que es, bueno, pues que es un sueño que seguramente va a ser una realidad en breve tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Turno ahora para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Sánchez López. Sí, señorías. Bueno, pues agradecer el apoyo, como no podía ser de otra manera. Ahora después haré un comentario uno a uno de ustedes sobre sus intervenciones, pero realmente, pues, es importante, porque aquí estamos hablando de impulso, de impulso, de dar un impulso, un impulso, impulsar es darle un empujón a una cosa que está parada, que está retenida o que está oculta, opaca o ralentizada. Le vamos a dar un empujón, le vamos a dar un impulso en el Ayuntamiento de Caravaca, en la Asamblea Regional y en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es una buena noticia, pero no solo eso, la moción también habla de actos de promoción y apoyo a la candidatura, como la celebración de una convención nacional relativa al caballo en Caravaca y a la Cruz, poniendo en conocimiento de la misma, pues, a la UNESCO. Yo creo que es importante. Miren ustedes, don Pedro Ballester Lorca, de las personas que más conoce y más ha estudiado los caballos del vino, dijo una vez, la fiesta de los caballos del vino es un festejo único, insólito y pasional. Yo creo que lo definió perfectamente, lo definió inmejorablemente y esa definición yo creo que queda absolutamente en los anales. Miren ustedes, como caravaqueño, como he dicho antes, no soy objetivo, pues, cuando era un niño, ya les cuento una anécdota, contábamos, y los que son aquí de Caravaca, contábamos los días que quedaban para el 2 de mayo. O sea, hay veces que el propio verano, siendo niños, contábamos cuántos días quedaban para el 2 de mayo. Realmente, la mañana del 2 de mayo, el día de los caballos del vino, para un caravaqueño es un día de alegría, de gozo, de responsabilidad, de sana competencia y, sobre todo, y por encima de todo, de mucha, de muchísima emoción. Incluso, bueno, pues, sirve para unir a los políticos. El señor Tobar y yo, raro es el año que no acabamos juntos, pues, tomando algún refrigerio, comentando la jugada y, bueno, igual que con él, igual que con el portavoz del grupo municipal del ayuntamiento de Caravaca, con el señor Víctor Manuel, el año pasado coincidimos en balcones cercanos, viendo el día del caballo a pelo o del señor Ralburo, con el que coincidimos el año pasado, que nos dio mucha alegría y, por cierto, le digo a usted, ya entrando en materia, que vamos a aceptar su enmienda y, hombre, a usted el pañuelo rojo le queda bien, pero sobre todo lo que le queda mejor es el morado. Está usted invitado a Caravaca, por supuesto, su hijo es caravaqueño, como ha manifestado aquí, sé que lo lleva dentro, que lo lleva en el corazón y sé que va a apoyar esto y, además, sé que le gusta ir. Bueno, pues, este impulso, por encima de cualquier otra cosa, es un impulso desde la ciudadanía, que sale de los vecinos, que sale de las familias, que sale de la historia. Realmente, aquí encima de la mesa está el peso de la historia de un pueblo y el peso de las tradiciones de un pueblo. Los políticos en el año 2000 lo único que hicieron fue validar o darle un impulso a ese peso. Pero aquí, realmente, quien está de la mano, quien está dando el impulso, quien está detrás, quien nos está empujando, quien nos está apretando y quien nos está elevando, son los caballistas, a través del bando que está aquí representado, en la cofradía y son los propios caravaqueños. Ellos están aquí con nosotros, ellos están dando el impulso y sí le digo que efectivamente esto, señor portavoz del Partido Popular, esto empezó con mucha fuerza, pero desgraciadamente hace un par de años que sí que está parado. Este impulso entendemos que es necesario. Yo les agradezco a todos el apoyo porque es un apoyo de todos, esto no es política, esto es un hecho que requiere el apoyo de todos, que dos pongamos una mano encima de la otra y que lo defendamos a la vez, pero sí decirle que desgraciadamente hace un par de años que el expediente sí está parado, sí está ralentizado, sí está retenido y sí está, si me permiten el símil, como he dicho antes, pues guardado en un cajón. Vamos a sacarlo de ese cajón, vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a darle ese impulso, ese impulso que los caviados del vino necesitan para que sin duda pues sea una fiesta por méritos propios y no porque nosotros lo digamos, declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Y ahora, pues para terminar, ya que esto ha estado jalonado de frases carabaqueñas, para terminar, esperemos que lleguemos al final y podamos comentar otra típica frase mítica que todos los carabaqueños hemos dicho en algún momento de nuestras vidas, algunos muchísimas veces. Caballo visto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Bien, pues, bueno, había una transacción. ¿Tiene que ser? ¿La ha aceptado? ¿Había una transacción o no? Sí, se ha aceptado. Se ha aceptado, ¿no? Vale. Pues pasaríamos entonces a la votación de la moción. Hacemos un turno para ver si se acepta o no la transacción. Por tanto, hay un turno de tres minutos para que los grupos, distintos grupos parlamentarios se pronuncien. ¿Podemos? Gracias, señora presidenta. Aceptamos la transacción propuesta por el grupo Ciudadanos. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, aceptamos la aceptación de la enmienda por parte de Ciudadanos. Grupo Parlamentario Popular. Por respeto al espíritu de la moción, vamos a aceptarla, pero no estamos de acuerdo por la dificultad que pueden dañar. Muchas gracias. Pues pasaríamos entonces ahora a la votación de la moción. votos a favor de la moción. Unanimidad. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidad la moción. han solicitado explicación de voto el grupo Popular. Gracias, señora presidenta. El grupo Socialista. Pero no sé si ha solicitado o no. ¿Explicación de voto o no? Está bien, el grupo parlamentario Podemos. Tiene la palabra el grupo parlamentario Podemos, el señor Urralburu. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí y hemos, además, aportado esta enmienda porque entendemos que el calendario que se publica por decreto se puede modificar por decreto. Es así de sencillo. Muchas gracias. Grupo parlamentario Socialista. Sí, hemos votado que sí porque nos parece que la iniciativa lo merecía porque tenemos efectivamente, como decía el ponente, que impulsar esta denominación y porque, a pesar de las dificultades que hayan surgido en el camino, la unidad de todas las fuerzas políticas de la Regencia de Murcia, junto con la manifestación que en el Congreso de los Diputados debe de haber, tenemos que impulsar esta declaración. Gracias, señor González Tobar. Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí, lógicamente, porque estamos absolutamente convencidos de que es necesario dar un impulso a la candidatura, pero aclarar que la aceptación de la enmienda, vemos que, pudiéndose modificar el decreto es a costa de quitar alguna data de la efectividad que está y eso va a generar problemas y no es viable. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Vale. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Moción.